¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Que yo, a ver, hace unos días se pusieron en contacto conmigo, todo esto supuestamente, porque evidentemente tampoco les hemos visto, se pusieron en contacto conmigo para contarme que Ana María, cuando ella ha estado en Costa Ballena, que ahí tiene un piso Ortega Cano, ahí en Cádiz, en semanas pasadas... Piso en el que, perdona, inciso en el que a día de hoy está Ortega y Ana María salió por pies volviéndose a Madrid. Total, total, luego para que digan que no hay, no hay, o deja de haber. Entonces supuestamente Ana María Aldón se lo habría pasado, digamos, muy bien, a ver cómo lo decimos, durante su estancia allí... Con buena compañía. Con buena compañía, pero con buena compañía, no, no, doy fe de que si es así es con buena compañía. O sea, hombre... Pero con buena compañía, buena compañía, con buenas culas. En compañía de un hombre, tampoco vamos a especificar, no vamos a hablar de relación, no vamos a hablar de nada, pero con un hombre de buen ver, bien posicionado... Con el que tiene el feeling. Eso, con el que tiene el feeling. Con el que tiene el entendimiento, buen feeling. No lo sabemos, eso lo sabemos. Como el hecho bien posicionado. Un actitud cómplice, etcétera, que yo sinceramente... Como conocido en la zona. O sea, un empresario. Sí, por ahí. Sí, es un empresario, sí. Que no es uno por ahí que pasaba. No, entonces... No. Entonces, a ver... A eso vamos. A esto hay que seguir investigándolo. Ay, judía como hila. Claro que digo, ahora le gusta a alguien anónimo. Como más normal. Anónimo, no. No creo, porque fíjate a Ana María, yo se lo venía diciendo a Almudena, digo, qué decepción con Ana María, porque se está viendo cada vez más claro que se está creando, la están creando un personaje... Yo creo que se lo está creando ella, estamos siempre a culpa de los demás aquí... Total, pero que yo pensé que no le daba para todo esto. Ella misma lo está haciendo, yo cada vez que hablamos de Ana María, nosotros hablamos mucho de Ana María y yo cada vez que hablamos de Ana María, me acuerdo de José Arte, que insisto en que está, que no puede más, que por favor tomen una decisión, uno de los dos, o los dos a la vez, porque yo creo que ya ha llegado un punto en el que obviamente tienen que seguir su camino para salir a flote y para curarse, o seguir su camino, pero el que sea, ¿eh? Yo creo que no están en puntos vitales, no están en puntos vitales, las necesidades...